La Draga Cajón 2 está construida en acero inoxidable, cuenta con un sistema de barras clasificadoras para evitar que las piedras de un diámetro superior al espacio ingresen al sistema de clasificación y perturben el oro ya sentado en las alfombras mineras. Las partes que la integran son, una tolva, dos canalones fabricados en acero inoxidable, una boquilla de succión de dragado de 2 pulgadas, Sistema de barras para clasificar el material depositado en la tolva, motobomba gasolina 4 tiempos con bomba de alta presión, sistema de chorro de rociado de alta presión en tubería de PVC. 6 metros de manguera de 2 pulgadas de diámetro de alta resistencia, 6 metros de manguera de 1 y 1 cuarto de pulgadas de diámetro de alta resistencia, 3 metros de manguera. De media pulgada con pistola de presión, sistema de canalones hidráulicos, malla minera con tres tipos de tapetes mineros, caucho con ranuras, brasilero y musgo americano, acople rápidos en aluminio. La máquina está equipada con un sistema de barras de rociado en PVC y con una llave paso ajustable para procesar el material que ingresa a la tolva mediante pala o agua. La dragacajón procesa hasta 6 toneladas de material por hora y cuenta con un elevado porcentaje de recuperación que alcanza niveles de hasta 98% del oro y el platino. Asimismo cuenta con un sistema de canalones o exclusas hidráulicas y una malla minera que generan las turbulencias y microturbulencias necesarias para capturar el oro y el platino en los tapetes mineros. Cuenta con 6 patas o soportes ajustables en altura y ángulo de inclinación para poder situar la dragacajón ecológica en terrenos irregulares y aún así lograr el nivel requerido para alcanzar una clasificación eficiente. Recuerda que tenemos un número de WhatsApp donde te puedes comunicar o déjanos tus datos para contactarte lo más pronto posible. También puedes acercarte a nuestro punto de venta ubicado en la ciudad de Medellín y darnos el placer de poder atenderte. ¡Suscríbete al canal!